Buenas, buenas campeones, bienvenidos una vez más a este tu canal, como siempre yo soy Toto Sports y hoy te traigo un vídeo diferente, es una recopilación de los mejores goles de la historia del fútbol colombiano en sus diferentes ediciones, cabe resaltar que algunos goles no los coloco aquí, ya que no habían vídeos de ellos o se veían fatal, déjame por los comentarios si alguno hizo falta en el top y cuáles crees que son los mejores goles de este top Pero antes de arrancar chicos con el vídeo te voy a pedir un pequeño favorito es que te suscribas al canal es totalmente gratis y me apoyas un montón, por aquí en la pantalla te estaré dejando como hacerlo subo vídeos sobre fichajes, noticias de la liga, subo previas de los partidos de liga colombiana, copa libertadores y copa sudamericana debajito del vídeo te sale la opción, dale duro a ese botoncito rojo, deja tu like y tu comentario también ojo es importantísimo para que youtube recomiende el vídeo a más personas y podamos seguir creciendo familia y sin más, dentro de vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.